vamos a empezar por una de las mentiras más interesantes de la industria la verdad sí háblanos un poco de esto Adria Craig Milo que después en 2010 se rebautizó como Milo and Kate juego del diseñador cabeza pensante bombilla diría yo o cara dura dijiste lo de bombilla y justo es que Peter Monineos es calvo efectivamente por eso un genio incomprendido y un mentiroso compulsivo de todo un poco este señor presentó en 2009 un gameplay de un nuevo juego una aventura conversacional casi entre una jugadora y el protagonista Milo que se verá ahora en el trailer este juego al parecer llevaba experimentándose desde 2001 intentando hacer una inteligencia emocional una inteligencia artificial emocional ojo cuidado en 2001 bastante temprano el juego trataba la historia de Milo y Kate Kate es una perra no aparece en mi trailer la perra por cierto y en el vídeo se ve una interacción entre la chavala y Milo bastante natural para lo que era la época vamos sí al parecer tenía distintas respuestas preparadas dependiendo tu tono la frase que le decías y el chaval pues respondía sol en distintas frases que tenía pregrabadas con más o menos intensidad dependiendo de lo que le hubieras dicho incluso también gesto que circulaba de formas distintas la cosa más loca que se vio en esta presentación fue que la chavala dibuja no sé qué hostias en un papel se lo acerca al kinet y Milo recoge el papel lo ve y detecta colores figuras formas y cosas o sea una puta locura lo que presentaron ahí bueno eso dije kinet kinet es un aparato que se presentó con la xbox 360 que te reconocía el cuerpo de la persona después salió el kinet 2 con la xbox one más refinado y tal pero bueno tiene juegos buenos por cierto la actriz que salió la actriz que está saliendo ahora actuando con Milo me recuerda mucho a Kylie Cuoco la actriz de Penny en Vivan Theory ah vale vale pues si un poquito tienes ahí vale hablaban de generación procedural que se actualizaba un diccionario propio para adaptarse a la conversación una locura vale el caso en el 3 del siguiente año desapareció vale no lo tenemos estamos y no me acuerdo en donde pero lo enseñaron un gameplay real además una persona jugando delante del público ahí en ese gameplay desaparecía por completo la interacción con Milo era todo mover la mano con el kinet para hacer cosas te van puntos la única vez que se interactuó con Milo fue para decirle aplasta un caracol y tienes una casa muy bonita a lo que Milo respondió Joan me gusta mucho hacer ranitas en el lago ah pues muy bien es muy buena que natural la conversación decía Peter Molineux que no había dos milos iguales porque a base de electrojugadores fueran jugando aprendería y se volvería más inteligente a partir de ahí pues desapareció no se volvió hablar de él así que canceladísimo damos por hecho y en 2019 IEGN le hizo una entrevista a Peter Molineux y dice kinet un desastre como no es culpa mía kinet un desastre será si o sea aquí en estos vídeos Molineux dice es que kinet nos permite hacer tal no se que va a ser sin utilizar el stick algo que no era posible antes o sea se les hacían halagos obviamente no es la presentación de Xbox pero es que que hijo de perra años después dice no mía es que la culpa no es mía la culpa es del kinet es que también no funcionaba tío pues bueno este señor nos contuvo este proyecto basado en mentiras básicamente y en esperanzas y tal que por cierto en el vídeo de la entrevista habla de que el kinet era promesas vacías ¿cómo es posible que este señor hable de esto? porque este señor todos los proyectos los podéis revisar desde el payball que es el más famoso hasta el último que es el deus popouls no me acuerdo si no popouls era más antiguo no el te refieres a si sé cuál te refieres de hecho prometeus o algo esto si bueno da igual uno de un city builder donde tú eres dios básicamente pero eso o sea todos sus videojuegos durante el desarrollo lo único que se ha dedicado es a mentir sobre lo que ibas a poder hacer en el videojuego godus por cierto godus correcto y al final llega el día del lanzamiento y pues la mitad de lo que decía pues no está ni se espera ¿tú qué recuerdas de esto? o sea yo lo viví bastante a tope la verdad yo recuerdo verlo y decir no me interesa o sea decir vale tiene pinta de estar guapísimo o sea a nivel tecnología y tal pero es decir quedarme muy como ¿y esto para quién es? ¿sabes? eso es lo que estoy o sea no no por mal o sea no por decir joder soy mejor que nadie pero yo recuerdo ser más joven y o sea que esto era 2009 ¿no? decíamos eh sí yo justo empezaba la época indie no sé si os acordáis 2008 fue el boom indie con Super Meat Boy Fez Braid Bastion etc y esta gente cuando yo vi el vídeo ya dije joder o sea me parece guay el intentar trabajar así ¿no? o sea me llamaba más la atención la inteligencia artificial ¿sabes? el hostia que van a currarse una inteligencia artificial que guapo ¿no? una inteligencia artificial tan moderna y todo que guay que aplicaciones tendrá esto para los juegos de verdad porque realmente yo vi el trailer y recuerdo pensar ¿pero para qué quiero esto? ¿para qué quiere nadie esto? y entiendo que las ideas de Peter Molineux eran muy interesantes las ideas de que el tío iba a aprender a estar contigo iba a aprender a jugar contigo a interactuar contigo etc pero no sé ¿sabes? nunca tuve esa sensación de decir joder que guapo venga 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 ¿sabes? sino que siempre estuve más alerta más alerta no pero más pues bueno es que yo de aquella tampoco me preocupaba por la actualidad bueno preocupar es una palabra a lo mejor demasiado exagerada pero no me interesa tanto la actualidad de los videojuegos como ahora y no sabía ni quién era este señor yo no no lo conocía en ese momento pero luego busqué un momento ¿sabes? dije ¿por qué sale este señor? y ¿por qué? yo de aquella ya leía páginas como 3D Juegos y estas páginas ya me había aparecido en otras situaciones este señor ya lo había visto nombrado recuerdo de hecho Fable 3 con mucho cariño cuando lo jugué y y este tío pues eso cuando lo vi dije pero si este miente más que habla podría ser como un sisma chungo Milo evolucionando un niño que se dedica a la delincuencia lo estaba haciendo aplastó un carabal y por culpa tuya además lo incitas a la violencia a ver según decían podía cambiar el término de la historia dependiendo de lo que tú le decías no se vio nada de eso yo creo que querían hacer un una pelijuego y le salió el revuelo claro le faltaba el cajas David Cage imagínate esos dos juntos madre mía no se juntan porque no se aguantan en uno al otro vaya te lo digo pero seguro aparte Peter no está ahora con las con los NFTs si está en un juego en el que hay parcelas que compras es verdad ahí está es increíble este señor solo intenta estafar a gente y lo consigue aparte es que dices joder intenta estafar a los jugadores pero estafa también a la empresa la que esté es espectacular es un tío que dice no solo me voy a llevar vuestro dinero sino me voy a llevar su dinero esto es lo que me gusta que cuando hice este proyecto Milo and Kate estaba en Lionheart hoy su estudio ya no es Lionheart no no tengo ni idea como se llama prefiero ni ni saberlo no no publicidad es la justa la justa bueno a ver que nos enredamos mucho con el Peter dime tu ejemplo vale yo tengo un ejemplo un poco no es vídeo porque es un ejemplo más estático y es no sé si conocéis ahora que estoy jugando más al Diablo 3 sobre todo me acordé por ello no sé si sabéis que continuando con la pregunta de quien va dirigido podría ser un buen simulador de crianza para padres pipimerizos hostia hay Nintendogs pero con humanos es que el problema es que mucho de lo que pasa con los niños es muy táctil porque cuando son muy pequeños no ven por ejemplo entonces dependen mucho de los táctiles y de los vocales que sean entonces imagino que es a ver no lo veo tan mal lo veo como una buena idea pero bueno complicado de ejecutar has hecho que tu hijo pise el caracol ahora tu hijo tiene cáncer y tú no no hostia relájate Peter pero aparte que sea como antivacunas también es juego es que vacunas al niño y te dicen lo siento su hijo ahora es autista madre naturaleza recordará esto y aparece la lista de lo que puede ocurrir un árbol la única salida buena es si lo llamas Jesús bueno perdón hablando del diablo en diablo 3 puede que suene a que hace jugando una persona a diablo 3 a día de hoy pero en su momento fue uno de los juegos que más rápido se vendió de la historia y de hecho creo que sigue siendo uno de los juegos más vendidos de la historia en PC ojo cuidado en PC salió el juego como un esqueleto de lo que es hoy hoy en día tenía simplemente modo historia de uno a o sea del primer acto al cuarto acto y cinco modos de dificultad siendo el más complicado de ellos el modo tormento pero que tampoco ofrecía la gran gran dificultad que se podría llegar a esperar de un juego de este estilo pero ese no era el problema el problema es que las tablas de equipamiento de loot estaban muy mal gestionadas ¿por qué? esto tenía un sentido y es que el juego contaba con una casa de subastas una casa de subastas en la que tú podías subir tu equipo tu equipamiento que hayas encontrado por ahí y ponerlo a la venta por dinero del juego por oro del juego entonces el oro del juego solo tenía esa función realmente el oro del juego solo tenía la función de poner cosas a la venta en la casa de subastas y comprarlas la idea está guay y la idea tiene un tiene un sentido dentro del juego porque jolín imagínate que te cae un equipamiento super tocho pero no es de tu clase y a ti no te gusta jugar otras clases solo te gusta jugar esa pues dices coño pues como quiero un equipo guapo para mi clase vendo esto en el bazar en la casa de subastas y me compro lo que yo me interesa lo que me interesa a mí para mi clase esto está muy bien y es una idea interesante salvo por dos conceptos el primero evidentemente afectaba cómo funcionaba el loot del juego los el equipamiento legendario era súper escaso súper 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 escaso hasta el punto de que gente que había jugado dos o tres actos no había visto ni un solo equipamiento legendario me refiero después de llegar al nivel máximo y llevar jugando un tiempo y eran demasiado decisivos esos legendarios o sea pasabas de hacer por poner un ejemplo de nueve millones nueve millones no de nueve mil de daño a nueve millones de repente por tener un legendario entonces había una discrepancia muy elevada entre lo que era un equipamiento decente y un equipamiento absolutamente bestial que destruías las pantallas de enemigo no solo eso sino que la parte más agravante es que el juego funcionaba con dinero de verdad el bazar o sea tú podías invertir oro o dinero real ¿qué es lo que ocurrió? lo que todos nos temíamos bots por todas partes la gente creaba bots que jugaban al juego y cuando creía el legendario lo ponían a la venta por una cantidad de dinero exorbitante demasiado alta como eran los que más podían obtener ese objeto eran los que más oferta tenían por lo tanto ellos establecían el precio con una pequeña cláusula una pequeña diferencia y es que el dinero que valía de dinero real no era tanto ¿vale? es decir si te podía costar 45 horas sacarte el dinero de oro del juego para comprarte el objeto ellos te lo vendían por 3 euros ¿vale? una cantidad irrisoria para el tiempo digamos que por lo que tú puedes llegar a valorar tu tiempo ¿no? si cobras yo que sé pongo cobras 8 euros la hora si trabajas si juegas 45 horas para comprarte ese objeto realmente estás pagando con tu tiempo bastante más que con el dinero real entonces te ponían eso a 3 euros y mucha gente evidentemente picaba picaba o bueno era lo que había que hacer porque si no no podías estar en las clasificatorias la gente que era más competitiva ¿qué es lo que pasa? claro como el precio era irrisorio más gente pagaba como esta gente tenía legendarios básicamente infinitos esa gente se hacía rica no pero llevaba un dinero de esta de estos usuarios esta casa de subastas se quitó creo que no llegó al año tengo aquí anotada la fecha no sé si la haya anotado porque no me interesaba tanto la fecha sino el futuro esto es el preludio de acuerdo entonces se quita esta esta casa de subastas pero ¿qué ocurre? se quita la casa de subastas pero no cambian el juego en sí por lo tanto las tablas de equipamiento siguen afectadas sigue habiendo muy poco equipamiento legendario y muy poco digamos era muy poco satisfactorio el juego como tal aparte no tenía un final de juego interesante no tenía un bucle jugable repetible interesante simplemente era juega los actos del 1 al 4 constantemente sin ningún tipo de incremento en el desafío porque ya has llegado a tormento que es la última dificultad y ya estás destruyendo a los enemigos con un click vale entonces ocurrió algo interesante sacaron la expansión Reaper of Souls dos años después si no me equivoco tres años después que básicamente lo puso del revés el juego aumentaron el nivel máximo han tenido un acto más de historia metieron el juego el modo de juego que consideraríamos el que no es que consideremos es que es el que más se juega que es el modo aventura en el que hay diversos desafíos y demás ha añadido también el las el modo desafío en el que te dan una build un equipamiento y te tienes que pasar una fase con él en el menor tiempo posible y compites contra otra gente han añadido las añadieron las temporadas añadieron lo que ellos llamaron el ¿cómo lo llamaban? bucle bucle de herramientación rápido en el que cada temporada había cambios dependiendo de cómo la gente se sentía con el juego y es cierto cada temporada cada mes cada dos meses tres depende de cuándo coincide el fin y el principio de la temporada cambiaban casi el juego del todo pero cambios muy buenos o sea cambios que cuando yo empecé a jugar dije joder es que ahora mola el juego ahora es la hostia hay un problema la casa de subastas había hecho mella en diablo y le había puesto bastante mal hasta el punto que aunque la expansión fue muy buena la gente seguía sin querer jugar el juego y en 2019 después de remontar básicamente contra marea se hizo algunas preguntas o entrevistas de la gente nos escribe para decirnos oye haz tu stream más popular ¿no? ah eso será un bot ¿dónde está lo de banear? guarda eso se le hizo una entrevista a diversos trabajadores y ex trabajadores de diablo sobre esto sobre oye habéis conseguido remontarnos ¿eh? muchos coincidían en lo mismo realmente la casa de subastas fue una idea interna del equipo de diseño no fue una petición de activision no fue una petición de blizzard de los altos mandos de blizzard no fue una petición de nadie ellos creyeron que lo hacían con buena voluntad y ofrecían el tema de pagarlo con dinero real lo que te decía de si vas a tener que invertir 45 horas de juego pues paga menos paga menos o sea voy a poner no pongo comillas espero que se me entienda un poco no puedo explicarme mejor creo yo en este sentido entonces paga un poco menos y consigue el objeto ya y fuera y así por menos te diviertes jugando nosotros nos quedamos una parte de impuestos digamos impuestos digitales lo cual me entra un poco la risa pero bueno entiendo las transacciones y lo que tengan que hacer el problema es que como dicen ellos fue la inmensa cantidad de bots que había en el juego a día de hoy siguen teniendo problemas con ellos sigue habiendo muchos problemas con los bots ya no tantos y ya no tan importantes ¿dónde está la mentira aquí? la mentira está en que una de sus frases cuando se anunció el juego y cuando se anunció que iba a haber una casa de subastas con dinero real es que ellos decían que los usuarios lo querían lo solicitaban porque estaban hasta las narices de que en el diablo 2 en su juego anterior cuando a ti te caía un objeto tú no podías dárselo a nadie la única forma era quedar con la persona online una persona online y tradear ese objeto directamente entonces no había un intermediario tenías que quedar con gente utilizar un foro o simplemente pues como el diablo 2 salió en la época que salió con tus amigos solo existían tus amigos para jugar entonces dijeron joder pues vamos a arreglar este problema vamos a añadir una forma asíncrona de entonces entonces para contar la mentira si soy así de forma asíncrona porque así los jugadores pueden estar cuando quieran pendientes o sea no tienen por qué estar pendientes de donde unirse o a qué unirse todo esto formó una bola de mierda otra vez porque otra vez blizzard le volvía a echar la culpa a los jugadores otra vez blizzard decía no es que sois vosotros los que nos hiciste implementar este sistema y no contentos con eso salió hace poco un año salió o hace dos salió Diablo Immortal juego para móviles donde una de sus primeras frases fue no el juego no va a ser un pay to win el juego simplemente tendrá microtransacciones pero simplemente de carácter visual de pues skins para el personaje las armas armaduras etc o para títulos o para cosas de este estilo cosas que no importan a nivel de juego ¿cuál es el problema? que evidentemente salió Diablo Immortal y había pay to win porque no no pagas por el equipo pero si pagas para tener las llaves para acceder a las mazmorras que si te dan el equipo porque de otra manera solo tienes una llave a la semana y de esta manera tienes llaves ilimitadas y por supuesto hay un season pass en el que también te dan extras para jugar porque te sube de nivel el personaje te dan más joyas te dan más dinero que te permite mejorar las joyas más fácil son una serie de mentirosos que te cagas Diablo 4 va a tener pay to win lo sabemos todos no pienso tocar ese juego a no ser de que salga ese juego y se confirme que no hay pay to win y aún así voy a esperar un año porque en un año tirarán la mierda que hagan para compartir objetos yo pensé que estaba gato todo esto es porque estoy jugando Diablo 3 Diablo 3 es la hostia están en la temporada 28 tienen un sistema que te cagas de cómo funcionar de cómo de cómo se juega caen legendarios a punta pala sets a punta pala es divertidísimo de jugar solo no quieres no necesitas jugarlo con gente pero el incentivo para jugarlo con gente es que simplemente te dan más experiencia pues vale más experiencia ya está no pasa nada no ganas más dinero simplemente ganas más experiencia ¿qué más da? a nadie le importa estamos mucho más felices así Diablo 4 va a ser un juego con pay to win en el que tú vas a poder pagar para poder comprar tickets para entrar a las mazmorras y aún por encima te van a cobrar 60 euros por el juego iros a tomar por el culo no me creo ni una sola cosa que han dicho han dicho hay gente que dice pero si han dicho varias veces que no va a haber microtransacciones para ganar para pay to win y yo lo mismo decían de Diablo Immortal lo mismo y nos echaron la culpa a los que jugamos a Diablo 3 de que el Diablo 3 fue una mierda el inicio por ello quiero decir a estos les sudo los cojones nos van a volver a mentir solo salen móviles porque es lo que quieren los jugadores ¿no tenéis acaso un teléfono móvil? que grande vaya vaya espectáculo quiero decir es una mentira que me caló muy hondo porque es una mentira más un una no verdad más un es vuestra culpa o sea dejaos de historias queréis meterle pay to win metedle pay to win pero que sea un juego free to play y que le den por el culo lo que queráis seguro que ganáis mucho dinero me parece cojonudo no voy a tocarlo ni con un palo a no ser que arreglen eso ya está me quedo con Last Epoch gracias ahí juego independiente es independiente en Last Epoch sí, sí claro me gusta me gusta te iba a decir vas a tener que revisar tus discursos para el 1 de abril ¿qué te parece? ¿por? porque el 1 de abril es que yo esto tendría que haberlo propuesto para esa esa semana porque es el April Fool's ¿no? el día de los mentirosos en Estados Unidos y cuadraba más y dije pues podemos hacer la segunda parte de esto porque yo ya no tengo más tiempo pero me tengo que ir ah, vale, vale sin problema me ha alargado lo siento pero es que me gustaba el preludio que tenía aquí preparado lo siento pero es que me hacía mucha gracia el preludio de fijaros lo que estaban construyendo algo interesante no, no eran todo mentiras son unos hijos de la gran puta no hay que creerle en nada tengo tengo una sensación de que nos pasa mucho nos pasamos hablando y al final nos falta tiempo tenemos que hacer las pandexcepciones iniciarlas como vamos a hablar sin más pero bueno para terminar un poquito y simplemente para darle un cierre a esto en la industria se tiende a mentir en todas las industrias evidentemente porque hay que contentar a unos usuarios y a unos accionistas y a ambos hay que decirles cosas diferentes entonces cuando están en presentaciones que también importa para los accionistas sabes que a algunos le están mintiendo o están mintiendo a los accionistas lo cual malo muy malo para ellos o están mintiendo a los jugadores lo cual muy malo para nosotros por eso me cuesta es que me viene bien para cerrar con lo de microsoft que vimos al principio por eso me cuesta creer cuando me dicen esto sale en 12 meses no coño no me digas que sale en 12 meses o sale dentro de 2 meses o no sale el juego no saques trailer antes no saques nada antes es que hay que ir calentando el hocico de la gente pero joder a mi me gusta más calentarme el hocico cuando veo que el juego le queda poco para salir pero o sea que hay trailers del Zelda ya hace un mes o así la cantidad de gente que va a poder ver ese trailer en un anuncio va a ser mucho mayor sin piezas antes que lo sé que sé cómo funciona todo esto que es totalmente estrategias de marketing más medidas que vamos que con una regla de precisión que yo no digo que no pero a la industria como tal y por ejemplo The Legend of Zelda es un mal ejemplo porque The Legend of Zelda solo se vieron teasers y hasta que no se supo una fecha concreta no se dijo como tal la fecha concreta me refiero sí que se decía año y no sé el Breath of the Kingdom el Breath of the Wild cuidado sí bueno Breath of the Wild tenía sus cosas pero el Breath of the Kingdom sí que fue una de no os vamos a decir cuando sale podemos deciros que se retrasa que no sale en 2022 lo que sea pero cuando se dijo sale en 2023 y se supo una fecha dijeron una fecha y sabemos que ahí no se mueve lo mismo que o sea al contrario que Starfield por ejemplo que es no que sale el 11 del 11 todo el mundo no sale el 11 del 11 y ellos que sí que sale todo el mundo no sale este juego el 11 del 11 que no puede salir si está verde el trailer el juego ¿cómo estará para que esté verde el trailer? evidentemente no salió el 11 del 11 dicen que va a salir ¿qué era? ¿en junio? no 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 a finales de septiembre sí no va a salir a finales de septiembre como estamos sale el 11 del 11 pero 2023 Adri bueno tampoco estoy bueno pero ya es otra vez mentir la fecha me refiero ya es otro retraso apuntar ese disco aquí primero o no yo que sé pero es un poco una broma una sátira una exageración pero sí es cierto que avisar con menos tiempo es mejor para nosotros para los jugadores sí sí para los que estamos pegados a la actualidad quizás pero es que somos los que damos dinero no creo yo que la gente que compre Mario Kart no pero me refiero al dinero de forma estable porque mi primo se compra el Mario Kart ese año y en dos años no vuelvo a comprar un juego yo me compro el Mario Kart me compro el que sale el mes siguiente me compro el que sale el mes siguiente me compro el que si a mí me estás mintiendo me jodes más a mí que a mi primo a mi primo le suelo los cojones correcto correcto o sea a mi primo le dices sale en 2022 Starfield y mi primo joder que guapo 2022 a mi primo 2022 llega el 11 de noviembre y no se acuerda Starfield ya y en agosto le dices va a salir Starfield y dice oh que guapo el Starfield no sé qué ni se acordaba de la fecha le daba igual que no que estos anuncios quieren ir para una gente y para otra al mismo tiempo y no se puede ya ni me acordaré el nombre es que es probable pero quiero decir si mi primo que tengo un primo que juega al FIFA vale se lo compra cada X años pero es que me pregunta a mi rollo este año sale un FIFA y yo como no va a salir si salen todos los años los FIFA me dice ah pues no lo sabía o sea mi primo que juega al FIFA tampoco sabía que salían todos los años y ahora ya no este año ya no bueno pero que no se va a acordar que cuando llegue dentro de dos años y quiera un nuevo juego de fútbol en la nueva consola de Sony o en la que sea me va a preguntar oye va a salir este año un juego de fútbol le recordaré otra vez que salen todos los años que no pasa nada pero es que los anuncios de retrasos no valen para ellos o sea nos joden a nosotros sí 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 totalmente pues yo las mentiras nos hacen daño a los jugadores ya está lo siento por el gran y déjame de secuestrarme que yo no tengo la culpa de que los mentirosos sean otros tenías que haber dicho suéltame el brazo